Siempre te he querido, te quiero y te voy a querer. Recuerdo que desde niño en el patio del colegio le contaba a mi amigo que ya te estaba queriendo, que ya soñaba contigo. ¡Vale! 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 Cantita de amor, reforma de avión de papel, así antieral hacia ti, volaba mi ganas de que te fijara en mí. ¡Vale! ¡Vale esa novia! ¡Vale! Si al fin llevo el día más feliz de mi niña, me caso con quien yo soñé, ay, porque siempre te he querido, te quiero y te voy a querer. ¡Vale! 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 ¡Vale!